Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere Los nenes a walk in, boys are they talking, right as that booty swipe Lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico ¿Y dónde está el migante? Me fa mucho en la tecla ¿Y dónde está el migante? Un, dos, tres, ¡algo! Un, dos, tres, ¡algo! Un, dos, tres, ¡algo! Un, dos, tres, ¡algo! Un, dos, tres, ¡algo!